Hombres fueron su método. Todo comenzó cuando Jesús invitó a unos pocos hombres a que le siguieran. De inmediato puso así de manifiesto el camino que habría de seguir su estrategia evangelizadora. No se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir. Por extraño que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres aún antes de organizar una campaña de evangelización o de siquiera predicar un sermón en público. Los hombres constituirían su método para ganar al mundo para Dios. El propósito inicial del plan de Jesús fue reclutar a hombres que pudieran dar testimonio de su vida y completar su obra después de que él regresara al Padre. Los primeros a los que Jesús invitó cuando abandonó el escenario del gran avivamiento del Bautista, más allá del Jordán, fueron Juan y Andrés. Andrés, a su vez, trajo a su hermano Pedro. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe cuando iba hacia Galilea y Felipe encontró a Natanael. No hay indicios de apresuramiento en la selección de estos discípulos. Solo descubrimos decisión. Jacobo, el hermano de Juan, no se menciona como parte del grupo, sino hasta que los cuatro pescadores reciben el llamamiento meses más tarde junto al mar de Galilea. Poco después, cuando Jesús pasó por Capernaum, invitó a Mateo para que le siguiera. Los detalles que rodearon el llamamiento de los otros discípulos no se mencionan en los evangelios, pero se cree que todos ellos fueron llamados en el primer año del ministerio del Señor. Como era de esperarse, estos esfuerzos iniciales por ganar almas tuvieron muy poco o ningún efecto en la vida religiosa de ese tiempo, pero esto no importó mucho. Los pocos conversos que el Señor hizo al comienzo estaban destinados a ser los líderes de la iglesia que había de ir por todo el mundo con el evangelio. Y desde el punto de vista de su propósito final, el impacto de sus vidas se haría sentir por toda la eternidad. Y esto es lo único que cuenta. Hombres ansiosos de aprender Lo más revelador acerca de estos hombres es que al principio no nos causan la impresión de que fueran hombres clave. Ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en la sinagoga, ni pertenecía a alguno de ellos al sacerdocio levítico. En su mayoría eran trabajadores comunes que probablemente no tenían preparación profesional, que no fueran los rudimentos de conocimientos necesarios para su vocación. Quizás unos pocos procedían de familia de ciertos recursos, tales como los hijos de Zebedeo, aunque ninguno de ellos pudo haberse considerado rico. No tenían títulos académicos en las artes y las filosofías de la época. Al igual que su maestro, su educación formal la consiguieron probablemente en las escuelas de la sinagoga. La mayoría de ellos creció en la región pobre del país alrededor de Galilea. Al parecer, el único de los doce oriundos de la región más culta de Judea fue Judas Iscariote. Cualquiera que sea el criterio cultural que se aplique, tanto de entonces como de ahora, habría que considerarlos más bien como un grupo de personas toscas. Uno podría preguntarse, ¿cómo iba a poder servirse Jesús de ellos? Eran impulsivos, temperamentales, susceptibles y tenían todos los prejuicios del medio ambiente. En resumen, estos hombres que nuestro Señor seleccionó para que fueran sus ayudantes, representaban bien a la sociedad de la época. Pero no constituían un grupo del cual se pudiera esperar que fueran a ganar al mundo para Cristo. Con todo, Jesús vio en estos hombres sencillos la capacidad de liderazgo para el reino. Eran realmente hombres sin letras y de vulgo, según el criterio del mundo. Pero eran moldeables, aunque a menudo de juicio errado y lentos para comprender las cosas espirituales, eran hombres honrados y dispuestos a confesar su necesidad. Sus modales quizás fueron toscos y sus capacidades limitadas, pero a excepción del traidor, eran de gran corazón. Quizás lo más significativo de ellos era su anhelo sincero de Dios y de las realidades de la vida eterna. Lo superficial de la vida religiosa que los rodeaba no había adormecido sus esperanzas del Mesías. Estaban hartos de la hipocresía de la aristocracia dirigente. Algunos de ellos ya habían entrado a formar parte del movimiento del avivamiento de Juan el Bautista. Buscaban a alguien que los guiara por el camino de la salvación. Maleables en la mano del Maestro podían ser moldeados según una imagen nueva. Jesús puede servirse de todo el que desea ponerse a su servicio. Concentración de unos pocos Por darle atención a este hecho, sin embargo, no queremos pasar por alto la verdad práctica de cómo lo hizo Jesús. En ello radica la sabiduría de su método. Y al fijarnos en él, volvemos una vez más al principio fundamental de la concentración en aquellos que querían fueran sus instrumentos. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo componen. Y este cambio individual no se dará, sino únicamente cuando estos sean modelados por las manos del Maestro. Es evidente, pues, no sólo la necesidad de seleccionar a unos pocos hombres, sino también la de mantener al grupo lo suficientemente reducido para poder trabajar con ellos eficazmente. Por consiguiente, a medida que el grupo de seguidores de Jesús crecía, hecho que ocurrió la mitad de su segundo año ministerial, se hacía necesario reducir el grupo escogido a un número más manejable. En consecuencia, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aparte del significado simbólico que se prefiera dar al número doce, es evidente que Jesús quiso que estos hombres tuvieran privilegios y responsabilidades únicas en la obra del reino. Esto no quiere decir que la decisión de Jesús de tener doce apóstoles excluyera que otros lo siguieran, porque, como sabemos, tuvo muchos más asociados, algunos de los cuales llegaron a ser obreros muy eficaces en la iglesia. Los setenta, Marcos y Lucas, los evangelistas, Santiago, su propio hermano, son ejemplos notables de esto. Con todo, debemos reconocer que la prioridad otorgada a los que no formaban el grupo de los doce fue cada vez menor. La misma norma se podría aplicar a la inversa, porque dentro del grupo apostólico, Pedro, Santiago y Juan parecieron disfrutar de una relación más especial con el maestro que los otros nueve. Solo estos pocos privilegiados pudieron entrar en la habitación de la hija de Jairo, solo ellos ascendieron con el maestro para contemplar su gloria en el monte de la transfiguración. Y entre los olivos de Gestemaní, con sus sombras nefastas a la luz de la luna llena de la Pascua, solo estos miembros del grupo íntimo estuvieron más cerca de su señor en oración. Es tan notable la preferencia demostrada hacia estos tres, que de no haber sido por falta de egoísmo tan evidente en la persona de Cristo, hubiera despertado resentimiento en los otros apóstoles. El hecho de que no se menciona en ninguna parte que los otros discípulos se quejaron de la preeminencia de los tres, aunque se murmuraran de otras cosas, es prueba de que cuando se demuestra preferencia por la razón adecuada y en el espíritu justo, nadie se siente ofendido. Todo esto ciertamente le deja a uno la impresión de que Jesús tuvo una forma premeditada de dedicar su vida a los que querían preparar. También ilustra en forma gráfica un principio fundamental de la enseñanza, que en igualdad de circunstancia, cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Jesús dedicó la mayor parte de la vida que le quedaba en la tierra a estos pocos discípulos. Literalmente consagró todo su ministerio a ellos. El mundo podría mostrarse indiferente hacia él y, con todo, no hacer fracasar su estrategia. Ni siquiera le preocupó gran cosa el que sus seguidores marginales lo abandonaran cuando se les propuso el verdadero significado del reino. Pero no pudo soportar que sus discípulos íntimos no comprendieran su propósito. Tenían que entender la verdad y ser santificados por ella. O, de lo contrario, todo se perdería. Por eso oró no por el mundo, sino por los selectos que Dios le dio. De la fidelidad de ellos dependía todo, si es que el mundo habría de creer en él por la palabra de ellos. No descuidar al pueblo. Sería erróneo, sin embargo, basarse en lo dicho para afirmar que Jesús se olvidó de las masas. Pues no fue así. Jesús hizo todo lo que se le podía haber pedido a un hombre, y aún más, para llegar a las multitudes. Lo primero que hizo al comenzar su ministerio fue identificarse en forma visible con el gran avivamiento espiritual popular de su tiempo, por medio del bautismo de manos de Juan. Y posteriormente proclamó y ensalzó la obra de este gran profeta. Predicó sin cesar a las multitudes que seguían su ministerio milagroso. Les enseñó, los alimentó cuando tuvieron hambre, curó a los enfermos y echó fuera los demonios. Bendijo a los niños, y a veces pasó días enteros dedicados a servirlos, hasta el extremo de que ni aún tenían tiempo para comer. En todas las formas posibles, Jesús mostró una preocupación sincera por las multitudes. Ellos eran los que habían venido a salvar, los amaba, lloró por ellos y por fin murió para salvarlos del pecado. Nadie debería pensar que Jesús desatendió la evangelización de las masas. Entusiasmo de las multitudes. De hecho, el poder de Jesús para impresionar a las multitudes creó un problema serio en su ministerio. Produjo tanto efecto el manifestarle su compasión y poder, que en una ocasión quisieron apoderarse de él y hacerlo rey. Los seguidores de Juan el Bautista fueron a informar al profeta que todos acudían a Jesús. Incluso los fariseos admitieron entre sí que el mundo se iba tras él. Y por desagradable que fuera a admitirlo, los sumos sacerdotes estuvieron de acuerdo con esa opinión. Sea como fuere que uno lo mire, El relato evangélico ciertamente no indica que Jesús careciera de seguidores entre las masas, a pesar de que la lealtad de estas fue vacilante y así continuó hasta el fin. En realidad, fue precisamente el temor de este sentimiento popular amistoso por Jesús lo que indujo a sus denunciantes a apoderarse de él a escondidas del pueblo. De haber estimulado Jesús en lo mínimo este sentimiento popular entre las multitudes, fácilmente hubiera podido tener a su disposición todos los reinos terrenales. Lo único que hubiera tenido que hacer era satisfacer con su poder sobrenatural los apetitos y curiosidades temporales del pueblo. Esta fue la forma en que Satanás lo tentó en el desierto cuando lo incitó a que convirtiera las piedras en pan y a que se echara abajo del pináculo del templo para que Dios lo sostuviera. Estos hechos espectaculares, sin duda, hubieran suscitado el entusiasmo de las multitudes. Por otra parte, Satanás no le ofreció nada extraordinario a Jesús cuando le prometió todos los reinos del mundo si el maestro lo adoraba. El astuto engañador de los hombres sabía muy bien que Jesús hubiera conseguido todo esto en forma automática si no hubiera concentrado sus energías en lo que concernía al reino eterno. Estos comentarios, sin embargo, no intentan sugerir que en la tentación no entraran más elementos que éste, sino destacar que la tentación apelaba tanto a la estrategia de Jesús para la evangelización mundial como al propósito espiritual de su misión. Pero Jesús no actuaba para espectadores. Al contrario, en muchas ocasiones se esforzó por calmar el apoyo popular y superficial de las multitudes que su poder extraordinario había suscitado. En varias ocasiones pidió a los que habían recibido la ayuda de su poder sanador que no lo propagaran, para así evitar demostraciones masivas de las multitudes tan impresionables. Asimismo, a los discípulos, después de que vieron la transfiguración en el monte, mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta después de la resurrección. En otras ocasiones, cuando la multitud aclamaba, Jesús se retiraba con los discípulos hacia otro lugar para continuar su ministerio. Esta actitud suya a veces molestaba a sus seguidores, los cuales no comprendían su estrategia. Incluso sus propios hermanos y hermanas, quienes todavía no creían en él, lo incitaron a abandonar esta actitud y a manifestarse al mundo, pero no quiso aceptar tal indicación. Pocos parecieron entender. Frente a tal actitud, no sorprende el hecho de que poca gente se convirtiera durante el ministerio de Cristo. Es decir, en una forma clara. Desde luego, muchos de entre las multitudes creyeron en Cristo en el sentido de que su ministerio divino les pareció aceptable, pero relativamente pocos captaron el significado del Evangelio. Quizás el número total de los que todavía lo seguían al final de su ministerio terrenal no excedían mucho los 500 hermanos a los que Jesús se apareció después de la resurrección. Y solo unos 120 permanecieron en Jerusalén para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si bien este número no es pequeño, si se considera que su ministerio activo solo duró unos 3 años, con todo, si uno midiera la eficacia de su evangelización por el número de conversos, Jesús sin duda no podría ser considerado como uno de los evangelizadores populares más productivos de la Iglesia. Su estrategia. ¿Por qué Jesús consagró su vida en forma deliberada a un número tan reducido de personas? ¿No fue su venida para salvar al mundo? Resonando todavía en los oídos de las multitudes el glorioso anuncio de Juan el Bautista, el maestro hubiera podido fácilmente conseguirse miles de seguidores si lo hubiera querido. ¿Por qué pues no trató de aprovecharse de esas oportunidades para conseguirse un ejército poderoso de creyentes que conquistara el mundo por asalto? Sin duda, el Hijo de Dios hubiera podido adoptar un programa más atractivo para reclutar a las masas. ¿No resulta acaso descorazonador que alguien que posee todo el poder del universo viviera y muriera para salvar al mundo y, con todo, a fin de cuentas, dispusiera solo de unos pocos discípulos de poco valor como resultado de sus esfuerzos? La respuesta a esta pregunta pone inmediatamente de relieve el verdadero propósito del plan evangelizador de Jesús. Él no quiso impresionar a las multitudes, sino introducir un reino. Esto significó que necesitaba hombres que pudieran ser líderes de las multitudes. ¿De qué hubiera servido para su objetivo final el suscitar el entusiasmo de las multitudes y hacer que los siguieran si esa misma gente no iba luego a tener quien los dirigiera e instruyera en el camino? Se habría demostrado en un sinnúmero de ocasiones que las multitudes son presas fácil de los dioses falsos cuando no hay quien las cuide. Las masas eran como ovejas indefensas y descargadas sin pastor. Estaban dispuestas a seguir a quien se presentara con promesas que los favorecieran, ya fuera este amigo o enemigo. Esta era la tragedia de ese tiempo. Jesús despertaba fácilmente las nobles aspiraciones de la gente, pero con la misma facilidad las apagaba las falaces autoridades religiosas que la dominaban. Los líderes de Israel espiritualmente ciegos, aunque relativamente pocos en número, tenían dominada por completo a la gente. Por esta razón, a menos que a los convertidos de Jesús se le dieran hombres de Dios, competentes que los dirigieran y protegieran en la verdad, muy pronto iban a caer en la confusión y desesperación. Y su condición final sería peor que la de antes de conocer a Jesús. Por consiguiente, para que el mundo pudiera recibir ayuda permanente, se hacía necesario preparar a hombres que pudieran dirigir a las multitudes en las cosas de Dios. Jesús fue realista. Se dio cuenta perfectamente tanto de la veleidad de la depravada naturaleza humana, como de las fuerzas satánicas confabuladas contra el hombre. Y por este conocimiento basó su evangelismo en un plan que satisfaciera la necesidad. Las multitudes de almas desentonadas y errantes estaban potencialmente dispuestas a seguirlo. Pero Jesús no estaba en condiciones de dar a cada una de ellas el cuidado individual y personal que necesitaban. Su única esperanza era conseguirse hombres llenos de él y de su vida que hicieron esto en su nombre. Por esta razón, se concentró en aquellos que iban a ser los pioneros de este liderazgo. Aunque hizo lo que pudo para ayudar a las multitudes, quiso dedicarse primordialmente a unos pocos hombres y no a las masas, a fin de que éstas pudieran, en último término, salvarse. Esto fue lo genial de su estrategia. Aplicación actual del principio. Con todo, por extraño que parezca, en la práctica apenas si se comprende actualmente el principio de Jesús. La mayor parte de los esfuerzos que la iglesia realiza para evangelizar comienza por las multitudes, en el supuesto de que la iglesia está en condiciones de conservar todo lo bueno que se hace. El resultado es nuestra espectacular insistencia en el número de convertidos, candidatos para el bautismo y más miembros para la iglesia, con poco o ningún interés genuino por fundamentar a estas almas en el amor y poder de Dios, y mucho menos por la conservación y continuación de la obra. No cabe duda de que si el ejemplo de Jesús a este respecto significa algo, nos enseña que el primer deber de pastor y la primera preocupación del evangelizador es velar por echar el fundamento al comienzo mismo, de modo que sobre él se pueda edificar un ministerio evangelizador eficaz y continuado entre las multitudes. Esto exigirá más concentración de tiempo y talentos en unos pocos hombres en la iglesia, aunque sin olvidar la pasión por el mundo. Significará intensificar la preparación de líderes para la obra del ministerio en unión con el pastor. Unos cuantos consagrados así con el tiempo sacudirán al mundo para Dios. El triunfo nunca lo consiguen las multitudes. Algunos quizá objeten este principio cuando lo practica el obrero cristiano, por razón de que con ellos se muestra favoritismo hacia un grupo selecto dentro de la iglesia. Sea así o no, es cierto que Jesús así lo hizo, y sigue siendo necesario si se quiere disponer de un liderazgo preparado permanentemente. Cuando se practica con un espíritu genuino de amor hacia toda la iglesia y se manifiesta la debida preocupación por las necesidades de todos, por lo menos se pueden armonizar las objeciones con la misión que se lleva a cabo. Sin embargo, la meta final debe resultar completamente clara para el obrero, y no ha de haber en él ni aún mínima sospecha de parcialidad en las relaciones con los demás. Todo lo que se hace con esos pocos es para salvación de las multitudes. Demostración moderna. Este principio de selección y concentración está grabado en el universo y producirá resultados sea quien fuere el que lo practique, sea que la iglesia crea en él o no. No carece de significado el que los comunistas, siempre listos a adoptar lo que produce resultados, incorporan en su sistema este método del Señor. No, empleándolo para su propio fin, se han multiplicado y de un puñado de fanáticos hace 75 años o más, ahora han pasado a ser una vasta multitud de seguidores que esclaviza la mitad de los pueblos de la tierra. Han demostrado en nuestros días la validez de lo que Jesús puso en práctica con tanta claridad en su tiempo, a saber que se puede ganar con facilidad a las masas si se tienen líderes a quienes seguir. ¿Acaso esta difusión de la filosofía comunista no es, en cierta medida, una acusación a la iglesia no solo por su floja dedicación a la evangelización, sino por la forma superficial en que la ha enfocado? Tiempo de acción. Ya es hora de que la iglesia se enfrente en forma realista a la situación. Se están acabando los días de superficialidades. El programa de evangelización de la iglesia ha fracasado en casi todos los frentes. Lo que es peor, el empuje misionero del evangelio hacia nuevas metas ha perdido en gran parte su fuerza. En muchos países, la iglesia debilitada ni siquiera aumenta en proporción al crecimiento de la población. Mientras tanto, las fuerzas diabólicas de este mundo se vuelven cada vez más osadas en sus ataques. Resulta irónico cuando uno se detiene a pensarlo. En esta era en que la iglesia dispone más que nunca de facilidades para la rápida difusión del evangelio, estamos en realidad consiguiendo menos en la conquista del mundo para Dios que antes del invento de la radio, de la televisión o de la aviación. Al valorar la situación trágica en que se encuentra la iglesia hoy, no debemos, sin embargo, tratar en forma frenética de cambiar de la noche a la mañana el curso de los acontecimientos. Quizá este haya sido nuestro problema. En nuestro afán de hacerle frente a esta situación, hemos iniciado uno tras otro programas agresivos para llegar a las masas con la palabra salvadora de Dios. Pero lo que no hemos acertado a comprender en nuestra frustración es que el verdadero problema no está en las masas, en lo que creen, cómo se gobierna, si reciben una alimentación adecuada o no. Todas estas cosas que se consideran tan vitales las manipulan, en último término, otros. De manera que antes de que podamos resolver el problema de la explotación de los pueblos, debemos alcanzar a aquellos a quienes la gente sigue. Esto, desde luego, indica la prioridad de ganar y preparar a aquellos que ya están en posiciones responsables del liderazgo. Pero si no podemos comenzar desde arriba, por lo menos comencemos donde estamos y preparemos a unos cuantos de los que ahora están en cierne para que después lleguen a ocupar cargos elevados. Y recordemos también que no es preciso poseer el prestigio del mundo para ser de gran utilidad en el reino de Dios. Quienquiera que esté dispuesto a seguir a Cristo puede llegar a poseer una gran influencia en el mundo, suponiendo, desde luego, que esta persona tenga la preparación adecuada. Ahí es donde debemos comenzar, como lo hizo Jesús. Será lento, aburrido, doloroso, y es probable que al principio los hombres ni le presten atención. Pero el resultado final será brillante, aunque no vivamos para verlo. Sin embargo, si se considera desde este punto de vista, se hace necesaria una decisión sumamente importante en el ministerio. Uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio. Si en la del aplauso momentáneo de la aclamación popular o en la de reproducción de su vida en unos pocos escogidos que proseguirán la obra cuando uno ya no esté. En realidad el problema se reduce a decidir para qué generación vivimos. Pero debemos proseguir. Es necesario ver ahora cómo Jesús preparó a sus hombres para continuar su obra. Toda la pauta es parte del mismo método y no podemos separar una fase de la otra sin destruir su eficacia.